Nosotros esperamos a mitad de mes, generalmente los días 16, 17, la compañía nos informa una suba de precios, generalmente Action, que es la firma en la que nosotros manejamos, tiene un aumento y después se compara con lo que sube YPF y ajustan los precios directamente a lo que sube YPF, pero es lo que sabemos, estamos esperando ese aumento. La semana que viene, generalmente los últimos que hubieron fueron el 16, 17 de junio, así que calculamos que, bueno, este domingo es 16, 17, lunes, martes, deberíamos tener una nueva suba de combustibles como para llornar a la realidad actual. Siempre estamos ahí, es lo de las estaciones y lo del combustible, aparte por ser un producto, obviamente, que genera más inflación en el resto, por el flete y por el resto de las situaciones, no le ganamos tanto, pero bueno, nos permite mantenernos y, bueno, de acuerdo a lo que cada estación venda, puede llegar a tener mayor o menor rentabilidad. No, el usuario, generalmente nosotros tenemos, bueno, nuestros clientes van y la gran mayoría sí es de llenar el tanque, sí, obviamente, que cuando sabe que viene un aumento, los días anteriores, cuando más fila tenemos, pero bueno, por suerte tenemos buen servicio, buen despacho y rápido. Gracias.